¡Hay una prueba reveladora! A ver... ¡Uy! Acá está. ¿Quieren verdades? Tendrán verdades. Por fin. Por fin. ¿Quieren parar la prueba reveladora? Lo pueden hacer. Me pesa tiempo, Sebastián. ¿Quieren hablar? ¿Pueden hablar? ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? ¿Alguien va a confesar algo? ¿Lo van a seguir negando? Estamos en vivo. A diez minutos de las tres de la tarde. Y está por cargar la prueba reveladora en un 100% y ya está cargada. Yo lo único que tengo que hacer en este momento es contar hasta tres. O hacer una cuenta regresiva. Si me ayudan... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Prueba reveladora. Prueba reveladora. ¡Genial! ¡Impecable! Muy bien. Tiene, ponelo de vuelta. Tres, dos, uno... Prueba reveladora. Prueba reveladora. Aparte, no es la manera de acercarse, no es la forma. ¿Pero no tienes miedo? No, no, me parece invasivo. ¿Sacaste un chupete? A ver. Una actitud sana. A ver. La dejan hablar, por favor. Primero quiero pedirle perdón a mi hijo, porque Seba no sabía nada. No pasa nada. Pero quiero que él esté tranquilo. Necesitamos estar tranquilos. Y bueno, va a ser la única manera, Valeria. No nos dejas verlo. Sos una sinvergüenza. Con los años que te conozco, con los años que te conozco, no podés haber hecho lo que hiciste. Yo creo que podrías ser un poquito más educado refiriéndote a una mujer, ¿no? Abusada, violada. ¿Cómo te vas a meter a sacarle chupete a mi hija? No, no, no. Tranquilízate a mi hija. Corta micrófonos. Cortamos micrófonos. ¿Estás asustada? Está asustada. Acá hay un momento peor que lo que acabamos de ver. ¿Cómo peor? ¿Sacaron chupete? Ustedes dirán, ¿para qué? Muy bien. Muy bien. Me imagino que es eso, ¿no? Claro. No se olviden nunca el nombre de Barbie porque es la maldad en persona. Es quien enciende la mecha de estas cosas y me dice... Me dice, dale, me haces así. Le digo, ¿qué es el barco? Pramos, ya tan rápido. No, no, me dice, hay un sobre. Qué mala que es. Muy bueno. La única manera de que yo abra este sobre... Que no sé qué tiene. Es que me autoricen ustedes en vivo, si no, no lo podemos hacer. Si estás de acuerdo, estás tranquilo, yo lo abro en vivo y cuento lo que está pasando acá en vivo. ¿Ok? Sí, creo que... ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, sí, sí, sí. Perdón, ¿estás de acuerdo? Hay que terminar con todo esto. ¿Estás de acuerdo? No hay ningún problema, estás todo tranquilo. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que... ¿Hay que abrir esto? Sí. Aunque no sepas lo que... No, vos no. Sí, 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 yo estoy de acuerdo porque creo que solo tiene que tener una solución y que se aclaren ciertas cosas. O sea, tu pareja quiere y vos no querés que abramos esto. Es que no sé qué contiene eso. Si no sabés qué es, estás tranquila cuál sería el problema. Por eso, exactamente, dejamos que se tienen que aclarar las cosas, Valeria, tienen que aclararse. Quizá cae un anillo en la propuesta de casamiento, quizá hay algo, ¿eh? Si eso es real, no queda ahí, no sé. Pongámonos de acuerdo. Mirá, que labra. Perdón. Que labra. Perdón. Me parece bien porque... O se separan en vivo o se casan hoy. Tenemos dos opciones. Tiene que haber acuerdo. A ver. Estoy descansando, ¿eh? Estoy descansando. No tiene nada que ver, o sea... Yo antes de abrir este sobre... Antes de abrir... Antes de abrir este sobre les voy a contar lo que yo... Yo vi. ¿Qué vi? Y bueno, me choca la situación también. Antes de abrir... ¿Me estás escuchando? Sí. Antes de abrir este sobre les voy a contar lo que yo vi. Cuando ingresó el señor David como donante, yo vi, porque Bradston me lo marcó, me dijo, Miráy, que hubo un apretón de manos como diciendo, como diciendo, como callate o como shh, no diga nada o como... Seguí ahí. ¿Pero callar qué? De Valeria a Ruth, su pareja. ¿Hubo un apretón de manos o no hubo un apretón de manos? Hubo como un forceje. Admitilo. No, no, no. Admitilo, sí es sobre. Es lo que vi. Es lo que vi. Nico, Nico. Es lo que vi. Listo. Ahora sí, vamos a abrir el sobre, Nico. Voy a abrir el sobre. A eso vinimos. Permití que me acerque a mi mamá para estar cerca, porque la veo muy contenida a eso y me gustaría estar con mi mamá. No, no, no. No, no, no. Carajo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es carajo? ¿Qué hay? Lo hiciste y lo hiciste vos Sí, sí, la idea es terminar con esto Creo en mi hijo No, no, quedamos chiquitos Creo, Valeria, que no lo puede hacer Yo soy una sinvergüenza y no me voy a cansar Lo que tengo en mis manos Silencio, y voy a cortar los micrófonos si es necesario ¿Qué es? Es un informe de prueba de ADN ¡Me estás cargando! Impecable Ay, no te puedo creer No te puedo creer de lo que fue capaz esta mujer Vos sos Valeria, no voy a decir tu apellido Valeria, F Vos sos Sebastián, R No te puedo creer Lo que se hizo acá Es algo que determina lo siguiente Porque el resultado por lo general siempre va Claro, acá ¿Qué? Esto que es una noticia y la vamos a decir ahora Si ya es lo que no esperaba Sebastián Sí, va, sí Digo ¿Qué? ¿Vos mentís o no mentís? No, yo no miento ¿Vos fuiste el donante? Yo fui el donante Bien Perfecto O sea, que recuerden cada una las caras Después lo que pasa acá es lo que pasó Bueno, acá hay un montón de valores Alelos, tamaño de alelos Índice de maternidad combinado Probabilidad de maternidad ¿De dónde sacó eso? 99,9% Y acá lo que hay que tomar es Yo quiero escuchar Lo más importante es esto Escúchame porque este es el título El presunto padre Que vendría a ser él Claro, lo de maternidad Dicen 99,9% Y acá pude cruzar que no ¿Para por ahora? Pero para No, no, perdón Acá hay un texto que dice Y se los voy a mostrar en la cámara Ahora, ¿la batalla judicial Que va a empezar a partir de esto? Es que sí, la voy a demandar Yo la voy a demandar Lo vas a demandar Sí Bien A los dos Vos no mentís, Valeria Si hay una prueba de ADN Esto no mentís A mí me vas a demandar O sea, dice 99,9% 99,99% Periódicos Es totalmente probable El presunto padre No es excluido Como el padre biológico Del niño examinado Basándose en los resultados De análisis obtenidos De los los y de ADN listados La probabilidad De paternidad Es de 99,9999% No, no, no Esta probabilidad Fue calculada En comparación A un individuo En población general ¿Qué validez tiene eso? ¿Dónde hizo eso? Señores, es el padre De la criatura Me estás cargando Es el padre de la criatura No, no, no Me parece que No, no No, no Me está cargando Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias No, no No, no Perdón Gracias, gracias Lo que hizo No sé de dónde sacó Esto Siempre confío en vos ¿Qué validez tiene? El padre de tu hijo Resolve la cosa Con esa Mi amor, ¿entendés? Hay un documento Hay un documento ¿Y si ese documento Que sabe si lo puedo Truchar Y ya ¿Qué pudo hacer? Hay un documento No se va a exponer A una cosa así No, eso no tiene validez Yo no sé dónde lo hizo ¿Esto no tiene validez? ¿Esto no tiene validez? ¿Esto no tiene validez, señora? No sé Ok, vamos a una cosa Si vos crees que eso no tiene validez Andá con algo que contraste Y que diga Que él no es el padre Porque acá lo confirman Gracias Yo con la monja ADN Ahora que hará en mano la justicia Gracias Se acabó Gracias 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 Son una vergüenza Tranquilamente Lo podría haber truchado Gracias Felicidades, Sebastián Muchas gracias Y lo tuyo De ser así Es una vergüenza No, no, mira Lo hablamos bien Pero tú es una mentira Cerrá el micrófono Son una vergüenza Digo Porque ese derecho No se lo puedes ocultar a nadie Esa identidad Y te vas a comer una demanda Me parece importantísimo